Bueno, cuéntanos de qué vas a hablar esta tarde sobre la presentación del libro. Pues se trata de un ensayo, porque es un esfuerzo de imaginación y de pensamiento sobre lo que el mundo puede llegar a ser, lo que hay que evitar que sea y cómo se puede contemplar desde dentro de unos siglos la actualidad, cómo esta actualidad puede ir derivando hacia una orientación negativa, hacia la destrucción en último término y cómo se debe evitar y cómo lo conmuterario es un mundo absolutamente liberado de las cargas que tiene la actualidad. Más o menos ese es el resumen. Sí. ¿Qué intentas transmitir con el libro este? Intento transmitir que el mundo está mal organizado, que admite mucha mejora de organización y también transmito que estoy seguro de que algún día se organizará mejor. Lo que ocurre es que eso no tendrá lugar a corto, sino a bastante largo plazo. No, pienso. Es una sueñidea, una idea soñada, anhelada y querida. Lo que a mí me gustaría es que esa evolución, ese final al que se llegará en mi arbitraria imaginación dentro de tres siglos, me gustaría que tuviera lugar dentro de nada, aún en este siglo. El acabar con el hambre es una utopía, ¿verdad? Es una utopía, pero las utopías no deben asustarnos, todo lo contrario. Las utopías, desde que Tomás Moro escribió la suya, son motores de la mente, de la mente individual y colectiva. Y por lo tanto, sin utopías no vive el espíritu. Las utopías son absolutamente necesarias. El hambre es un problema político y también medioambiental, ¿verdad? El hambre es un problemazo, es un problemazo. Son mil millones de personas todavía, ochocientos y pico mil millones de, ochocientas y pico mil personas quiero decir, todavía pasando hambre y cuarenta mil personas diarias muriendo de hambre, eso no encaja con nuestra pomposa autoafirmación de que somos el homo sapiens. Si fuéramos el homo sapiens, eso no lo habríamos consentido o habríamos hallado alguna solución. El libro muestra una fotografía, digamos, de África, pero el hambre es global. Sí, el hambre es global, lo que pasa es que en África se ceba de una forma más sangrante. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, África es el continente más rico, pero más depauperado. Porque el primer mundo lo ha depauperado desde el siglo XIX. Y luego la población ha sido poco inteligente, se han destrozado las tribus y las naciones y las razas y eso es lo que yo espero que algún día se supere, que algún día alguien se dé cuenta de que aquel continente está lleno de tal cúmulo de riquezas que es absurdísimo el no aprovecharlas empezando por ese mismo continente y perderse en guerras fratricidas. Cuando se habla de mundo subdesarrollado, por ejemplo, de África, eso había que entrecomillarlo, ¿verdad? Porque ellos tienen su propio desarrollo. Claro, claro, claro. Eso por una parte. Y además, el desarrollo no puede ser al infinitum. El desarrollo no debe entenderse como crecer, 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 crecer desmedidamente. Hay que crecer, pero todos. Sosteniblemente, digamos. Sosteniblemente y de forma bien distribuida. Porque si crecen unos mucho a costa de que otros no crezcan, pues eso no es desarrollo global. Es un desarrollo elitista. En África de la que hablo es de dentro de dos siglos. Dentro de dos o tres siglos. Por lo tanto, no. No se basa en una experiencia. No se basa en una documentación muy exhaustiva. Acumula muchísimos datos. Y a los lectores casi les aconsejaría que al lado tuvieran una tablet para ir consultando muchos términos y muchos conceptos. ¿Se oye música de fondo? ¿Va a haber alguna actuación en el acto? Sí, sí. Como sabéis, he cedido los derechos de esta primera edición a la ONG Solmán, Solidaridad de Manchega con los Pueblos del Cárdeno. Y va a haber como demostración unos chicos de África y de Brasil tocando los instrumentos, ambientando la presentación del libro. ¿Y los beneficios de la venta de este libro van? Los beneficios van todos a Solmán, con destino a costear becas para estudiantes universitarios en todo, concretamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada. No perder el norte, ¿no? Creo que lo perdimos hace tiempo. Y qué triste, qué triste, ¿no? Entonces, bueno, pues Solmán, dentro de este momento en el que estamos viviendo en nuestra sociedad española, en nuestra sociedad europea o en nuestra sociedad mundial, que se ha empeñado en llamarle crisis y algunos nos hemos empeñado en seguir llamándole estafa, pues el hecho de que instituciones, pequeñas, asociaciones como Solmán, Solidaridad de Manchega, hayamos podido sobrevivir, pues no ha sido ni más ni menos que gracias al esfuerzo conjunto que hemos hecho entre todos, de tener la voluntad de creer en lo que estamos haciendo y que, por lo tanto, estamos decididos a seguir haciéndolo. Nos está costando horrores, nos está costando un esfuerzo grande, no podemos llevar a cabo todos los objetivos que Solmán se había planteado, como, por ejemplo, pues ayudar en proyectos de desarrollo, aunque sí estamos en algunos, pero bastante más pequeños. Tendo aflorar las capacidades, las habilidades, los conocimientos y las técnicas que aquellos pueblos también tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues no podemos ayudar con mucho dinero, pero sí apoyamos con personas. Y a veces las personas somos, pues, creo que siempre debemos, por lo menos, ser más importantes que el dinero. Bien, pues de Solmán, como os digo, simplemente invitaros a que si alguno todavía no nos conoce, que se acerque a conocernos, que si alguno está de acuerdo con los planteamientos que estamos llevando desde Solmán, que estamos tratando de poner en marcha, que tratamos de continuar, pues quiere unirse y colaborar con nosotros, estaremos encantados de recibirlos. Tanto a nivel de persona, para hacer trabajo, los que sean, como a nivel simplemente económico. Uno no puede porque está trabajando, está muy ocupado, pues oye, puedes aportar un poquito, ¿no? Y decir, bueno, me voy a hacer socio de Solmán y voy a hacer posible que entre todos saquemos adelante. Yo les decía hace poco, o menos amigos, digo, hombre, es que el hecho de que Solmán esté manteniendo esta velita, esa velita pequeña en la que se nos dice que hay un mundo mayor que esta sociedad pequeña en la que vivimos y que es un mundo mayor que Ciudad Real y mayor que Castilla-La Mancha y mayor que España y mayor que Europa. Es un mundo enorme que afortunadamente hoy se nos ha empequeñecido porque tenemos más acceso a todo lo que pasa en cualquier rincón del mundo. Bueno, pues que digamos que Solmán mantenga esa lucecita diciendo no olvidemos, no olvidemos que existe el sur, porque si no perderemos el norte y lo perderemos definitivamente.